hola a todos Diego por acá en este tutorial quiero hablarte sobre el armónico artificial este tutorial me lo pidió Sebastián por redes sociales así que quiero que sepas que siempre estoy atento a los comentarios y a solicitudes que me hacen respecto al mundo guitarrístico de hecho yo mismo lo hago con con otra gente y siempre estoy aprendiendo de youtube así que es lo que hay que hacer por compartir conocimiento y todo así que mientras haya tiempo de voluntad le damos y bueno una definición de armónico artificial dice que es ante todo un efecto provocado por la suma natural de un dedo puede ser pulgar índice o cualquier otro a otros dedos o la uñeta con la que ya estoy pulsando una cuerda es decir yo estoy pulsando una cuerda con los dedos o con la uñeta y al sumarle otro dedo de forma natural cierto le va a agregar ese efecto por lo tanto si la definición nos dice que estoy pulsando una cuerda le agrega un dedo por delante o el mismo sector que donde pulso con la uñeta se va a empezar a provocar un armónico y la definición es cierta entonces por ejemplo te lo voy a mostrar me voy a acercar a la cámara hay varios tipos de armónicos te voy a mostrar ahora el de pulgar y el del índice el de pulgar es yo tomo una uñeta cierto y con la carnecita de acá de este sector digamos izquierdo del pulgar rozo la cuerda mientras pulso la cuerda es al mismo tiempo el efecto lo mismo con el índice fíjate entonces pulgar fíjate como rozo la cuerda mira al mismo tiempo hago hago los dos ataques con el pulgar o índice más la uñeta bueno a mí yo no toco tanto con armónico a no ser que la pega me diga que tocas con armónico o el estilo musical pero en un principio cuando empecé a sacarlo no me salía el de pulgar entonces no recuerdo bien cómo llegué al armónico con el índice creo que se lo vi a eric johnson entonces por ejemplo este tema de pantera y bueno luego que aprendí con el pulgar lo hice con el pulgar obviamente como era porque los timbres cambian cierto la contextura de los dedos obviamente no son las mismas quizá quizá el callo influye quien sabe así que bueno eso en los armónicos de pulgar y de índice hay otros armónicos que ocupan guitarristas como andy timons que golpean la cuerda con el índice que hace como el efecto de un martillo por así decirlo entonces se le pega este es el armónico de los 12 trastes pero pero andy le pega con el índice cierto cuando hablamos de 12 trastes claro me voy a la octava pero es el traste de la derecha de esa octava ya entonces guitarristas como steve morse ocupan esta misma técnica pero no golpean sino que hacen esto van peñiscando cada cuerda como este armónico pero para los 12 trastes si te das cuenta los dos tienen distintos sonidos y bueno ahí cada quien ocupará el que más le convenga cierto hay otros armónicos que ya son naturales y que tienen que ver con la opción de las cápsulas cierto por ejemplo steve morse en space trucking cuando lo toca en vivo hace eso ya que es un armónico propio de la cuerda que al ir rozando cierto más el efecto de la distersión cierto siempre dan el trambólico para los armónicos ya entonces se le suman cierto para me imagino que dijo como le sumamos algo ahí para que suene más choro y a mí me gusta lo que hacen así que bien ahí y bueno voy a mostrarte algunos otros ejemplos recuerda que la opción de las cápsulas siempre va a variar el sonido del armónico obviamente vamos a hacer lo mismo también va a depender si los armónicos lo ocupo por acá mira voy a mostrarlo va a cambiar cierto sobre todo el índice me pesca mucho más acá de pulgar quizás como acá está más duro este sector no me pesca tanto en la carnecita y el sonido del armónico ya y bueno habiendo otros no sé cuáles más hay porque no es un recurso mucho pero quise compartir lo que ya sé por lo menos entonces vamos de nuevo y fíjate acá recuerda peñisco peñisco con la carnecita y la uñeta tocando al mismo tiempo lo mismo con el índice recuerda que opciones de cápsulas y de movimientos de armónico te va a brindar todo el sistema de la guitarra cierto el armónico de los 12 fíjate si tengo el re acá recuerda 12 trastes perdón octava y el traste de la derecha ya peñisco se toca al mismo tiempo así que esos queridos amigos sabiendo más info subir otra cosa pero es lo que sea hasta el momento así que que les resulte bien esto